¡Qué bonita está nuestra cortinilla navideña! Y la verdad, qué gusto me da enlazarme con Pamela Cerdeira, que está ni más ni menos que en Catar. Pamela, qué gusto saludarte. Buenas tardes, noches ya. Para ti, platícanos qué impresiones nos tienes, qué nos quieres comentar desde allá, desde Catar. Son las 5 de la tarde, Poncho, aquí en Catar, aunque como ves ya está todo muy oscuro. ¿No? Híjole, la verdad es que muchísimas impresiones, Poncho. Creo que la visión con la que regularmente tenemos, pues desde la Ciudad de México o desde todo el continente de lo que pasa en Catar, es apenas un pedacito de lo que es. Mira, un poco de contexto. Catar mide 6 veces menos que Nuevo León y tiene la población del estado de Sonora. Pero el 11% de su población es catarí, el resto son migrantes. Hablamos mucho sobre los migrantes que construyeron los estadios, pero es que este lugar sin migrantes no funciona. Los migrantes están prácticamente en todo, las empresas de seguridad, quienes limpian, las empresas de gobierno, están metidos en prácticamente todo. Ahora, no podemos hablar de Catar, sus lujos, y cómo se ha construido este país en prácticamente 50 años, se ha transformado, sin hablar también de las situaciones de pobreza, de los otros países que lo rodean y que son de donde vienen la mayoría de los migrantes que conforman la gran población de Catar. Esta gente que viene aquí con la esperanza de trabajar y generar recursos para poder mantener a sus familias, en algunas ocasiones vienen captados por agencias que les cobran mineral para poderse venir a trabajar, pero que esta es la única opción que tienen para poderlo sacar adelante, ¿no? Con una posibilidad de movilización social muy pequeña, pero aún así con mejores condiciones que aquellas en los lugares en los que viven. Entonces, esas situaciones de pobres en sus regiones son las que también terminan afectando situaciones de injusticia laboral, para muchos, la mayoría, no todos necesariamente, porque cualquier cosa que te quejes, cualquier cosa que te pelees con tu patrón y demás, pues vas de regreso a tu casa. Le preguntaba a una de las guías, que ella es una migrante que trabaja aquí, que por qué creía que Catar era un lugar tan seguro. Y me decía que ella cree que la razón por qué es tan seguro es que como la mayoría de su población es migrante, no puede arriesgarse a que lo deténganse. Por robarme un celular, me regresan a mi país y me quedo sin oportunidades laborales. Entonces, pues no, no nos vamos a arriesgar a eso, ¿no? Muy bien, muy bien, Pam, pues vamos a seguir contigo durante estos días. Ahí se ve poca gente, se ve muy limpio. Tengo entendido que vas a ver a Brasil más adelante. Estará ahí una gloria de los Pumas, Dani Alves, aunque la banca ahí va a estar. Así que echaste un Goya desde el estadio. Pamela, te queremos. Un beso hasta allá. Gracias. Oye, Poncho, mañana te explico lo de las cervezas que tanto nos había llamado la atención, el precio. Hay más, por ejemplo, con el tema del alcohol que ni siquiera tiene que ver con el precio. Pero bueno, seguimos platicando. Gracias, Poncho. Muchas gracias, Pam. Un gustazo y no se te olvide el Goya allá en el estadio. En serio, para mi Dani Alves.